Buen día, mi nombre es Mariano Drinkovich, hoy es viernes 28 de agosto y siendo las 8 de la mañana les doy la bienvenida desde Vicunia Maquena. Muchas gracias por sumarse a esta charla nombrada no importa el dónde sino el cómo, cultivos de servicio en distintas regiones del país, a cargo de los oradores Martín Ligera, Ignacio Alzueta y Guillermo Ribetti. A lo largo de las presentaciones que estamos a punto de ver, ustedes podrán ir enviando preguntas en la sección que ven en la derecha de sus pantallas. Al finalizar la presentación les pasaré algunas de ellas a los oradores en base a la cantidad recibida y al tiempo que dispongamos. Intentaremos poder realizarlas a todas. Les recomendamos ir haciéndolas durante el transcurso de las disertaciones. Recordar que en el menú superior de la página principal hay una sección llamada asistentes donde podrán buscar a los oradores que estén registrados en el congreso y a través de la misma poder chatear o incluso programar reuniones con ellos. No olviden pasar por el espacio Aprecid dentro del hall comercial donde encontrarán entrevistas en vivo con especialistas, información de los programas de institución y contenido exclusivo para los asistentes. Para seguir todo lo que sucede en las redes no olviden de utilizar el hashtag congreso Aprecid y así no perderse de nada. A continuación voy a presentar brevemente a cada uno de los disertantes que estarán a cargo de esta presentación. Martín Ligera, ingeniero agrónomo, asesor, miembro de la regional América. Trabaja en producción de hace más de 15 años. Ignacio Alzueta, ingeniero agrónomo desde el 2005, especialista en cultivos de granos, doctor en ciencias agropecuarias de la Universidad de Buenos Aires. Fue GTD y ATR de la Chacri Regional Bragado Chibicoy, 6 años y docente de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente miembro de Plexagro, empresa que brinda servicios de planificación, experimentación y análisis para el sector agropecuario. Guillermo Ribetti, ingeniero agrónomo adresado de la Universidad Nacional de Río Cuarto en el año 2000, asesor privado, director de Guillermo Ribetti y consultora, especializada en dirección técnica agropecuaria y agricultura de precisión en el sur de Córdoba, sur de San Luis y norte de La Pampa. Socio presid desde el año 2003 y miembro de la regional del Campillo del año 2009. Ahora sí, señor director, lo dejo. Mi nombre es Guillermo Ribetti, soy ingeniero agrónomo, asesor privado, miembro de la regional Aprecid del Campillo, miembro de la Chacra Sur de Córdoba. Bienvenidos a este congreso Aprecid Siempre Vivo Siempre Verde. En este caso, es una disertación sobre cultivos de servicios. No importa el dónde, sino el cómo, cultivos de servicios en distintas regionales del país. En primer lugar, me gusta definir qué es un cultivo de servicios o qué entiendo yo por un cultivo de servicios. Y en realidad es un cultivo implantado en forma temporaria, con fines ecosistémicos. La zona en la que me muevo como director de agricultura en diferentes empresas está básicamente situada en lo que es sur de Córdoba, norte de La Pampa y este sureste de San Luis. Y fundamentalmente la mayoría de la información y fotos que vamos a ver pertenecen al sur oeste de la provincia de Córdoba. Normalmente esta zona presenta un relieve totalmente ondulado, con lomas muy altas y bajos que pueden llegar a tener napas freáticas a profundidades cercanas a la superficie. Familia textural arenosa, más de 80-85% de arena, clase de uso 4, drenaje excesivo y como dije anteriormente, un paisaje muy ondulado. En realidad lo que nos llevó a incorporar los cultivos de servicios en nuestros sistemas productivos, en un principio tuvo que ver con atender problemas de urgente, actuar como bomberos para atajar algunos problemas que nos aquejaban. Y esos problemas tenían que ver con erosión, en algún caso, en la mayoría, erosión eólica, o ascenso de napas freáticas a nivel de superficie en otras situaciones. Acá vemos alguna foto, por ejemplo, de la inundación del año 2017 o del año 2015 en la zona de Mataldi, es eso. Y del campillo, la de la inundación. ¿Cómo conocimos a los cultivos de servicio? En realidad, a los cultivos de servicio fuimos fuimos conociéndolo a través de la mano del gran maestro Alberto Beto Quiroga, de Intanguil, y sus colaboradores, como es Cristian Álvarez. Este INTA hace más de 30 años que viene trabajando con cultivos de cobertura o de servicio para buscar diferentes beneficios ecosistémicos. Y tomamos contacto a través de una publicación hace algunos años, relevada por todo el INTA, en donde, entre otros, mencionaban algunos de estos beneficios de un cultivo de servicio. Mejorar el balance de carbono, fijar nitrógeno, control de erosión hídrica eólica, disminuir la presión de maleza, mejorar la captación de agua, disminución de salinización por ascenso de napas freáticas, reducir evaporación y aumentando la eficiencia del uso del agua del perfil, disminuir la oxidación de nutrientes, disminuir la susceptibilidad a la comportación, favoreciendo residencia del sistema, sincronizar mejor la oferta de nutrientes en los cultivos sucesores, mejorar anclaje de residuos de cultivos de cosecha, mejorar la actividad biológica y algunos otros más que vamos a encontrar. ¿Qué fuimos aprendiendo en este tiempo? Aprendimos que un cultivo de servicio bien implantado puede ser muy eficiente para el control de la erosión eólica. Esta es una foto, como bien dije, de hace unos años atrás, en la zona de Mataldi, en donde en el mismo día, el mismo viento, de un lado del alambrado se volaba todo y del otro lado teníamos controlada la erosión. Es más, estábamos sembrando. Y en el caso de la erosión hídrica, también son un excelente aliado para frenarla. También podemos fijar el carbono, mejorar la fertilidad de nuestro suelo, a través de la incorporación del carbono orgánico al sistema. En realidad, últimamente se ha descubierto que el mayor aporte de fijación de carbono en un cultivo de servicio al sistema es a través de las raíces, y no tanto de la parte aérea. Se conoce que la parte aérea es capaz de aportar un 5% del carbono al suelo, mientras que las raíces aportan muchísimo más. Por lo tanto, a través de la fotosíntesis, nosotros estamos tomando dióxido de carbono de la atmósfera y transformándolo en biomasa, que luego, sobre todo en biomasa de raíces, que luego va a pasar a ser carbono orgánico. También disminuimos la temperatura. Hemos encontrado en el suroeste de Córdoba, diferencias en verano, entre suelos descubiertos y suelos con cobertura, de más de 30 grados centígrados. En general, con los cultivos que fuimos comenzando, fueron fundamentalmente centeno, luego empezamos a incorporar vicia. Nuestros centenos rondan los 1.000, 1.500 kilos a 5.000, 6.000 kilos de materia seca, en el caso de un muy buen centeno, y las vicias van de los 2.000 a los 6.500, depende también del ambiente en este tiempo. Y, un dato muy importante también, es que, bueno, ese carbono orgánico que yo nombraba recién, que fijamos en el suelo, en general, nos va a mejorar y aumentar el pool de materia orgánica joven, o la fracción lábil de la materia orgánica, que es la que más rápidamente cicla en este. También aprendimos que son un excelente aliado para mitigar las malezas. En general, en nuestra zona, no estamos pudiendo independizarnos de las moléculas químicas, los cultivos de servicio aún no están siendo eficientes en un 100%, si es que alguna vez lo logran, para el control de maleza, pero son un excelente aliado. Por ejemplo, para malezas invernales tipo rama negra, una vicia villosa, sí es capaz de suprimirla en un 100%, en muchos casos, pero los centenos, en sus diferentes variantes de siembra, no logran suprimirlo del todo. Por supuesto que minimizan la cantidad de individuos por metro cuadrado. Y en el caso de Amarantus, estamos en una zona, en la capital nacional del individuo colorado, lo que logramos con los cultivos de cobertura o de servicio no es suprimir tanto al colorado, sino más bien retrasar y unificar el ciclo o el pulso de nacimiento o de germinación. Entonces, si podemos, a través de un cultivo de cobertura, retrasar la fecha en la que nazca la maleza y aglutinar ese nacimiento en menos días, nosotros podemos utilizar una estrategia química como un premergente, colocándolo para que esté efectivo en el suelo en esa época, y así suprimir gran cantidad de nacimiento de Amarantus. Porque además, está comprobado que la mejor estrategia química para el Amarantus son los premergentes, no tan así las moléculas que van hacia rescate. ¿Y cómo minimizan o mitigan las malezas de los cultivos de cobertura? Bueno, fundamentalmente porque compiten por luz, agua y nutrientes con las malezas, pero además, en el caso de algunas gramíneas como Centeno, porque tienen efecto alelopático mientras están vivos, por supuesto, y por algunos poquitos días más, sobre algunas malezas. ¿Qué aprendimos también? Que podemos mejorar la captación del agua, teniendo cultivos de cobertura, cultivos vivos sobre la superficie. ¿Y eso por qué? Básicamente porque una superficie viva o esponjosa, o digamos la cobertura, disminuye la energía con la que la gota de agua impacta el suelo. Y al disminuirla, hace que el ingreso de esa gota al suelo sea mucho más lenta y le permita al suelo tener capacidad de recibir ese agua. Beto Quiroga con Cristian siempre hablan de, somos muy ineficientes en general en cosechar agua. Entonces, los cultivos de servicios son una buena herramienta para mejorar la cosecha de agua. ¿Y a través de qué? Una es por la reducción de la energía, como dije recién, del impacto de la gota. Pero además, porque nos modifica la parte física. Aumenta mucho la macro porosidad del suelo. Y también, porque mejora la orientación y distribución de esos macro poros. Hay suelos que tienen buena cantidad de macro poros, pero esos macro poros están orientados en forma horizontal. Entonces, ante una lluvia intensa, si bien hay cantidad de macro poros, al estar horizontalmente hay un enlentecimiento del ingreso del agua. Si yo tengo siempre raíces en el sistema y genero toda una tubería vertical, lo que logro es que ese agua ingrese mucho más rápido. Un ejemplo, por ejemplo, tenemos en la imagen de la derecha un lote, dos lotes en realidad, mejor dicho, dos medios lotes, el mismo suelo, de un lado sin una historia de monocultura de soja, con poca gramínea en la rotación, y sobre todo con pocas raíces en el tiempo. Del otro lado, una rotación con los mismos cultivos, soja, maíz, pero con la intervención de distintos cultivos de servicio. Y al cabo de dos, tres años, pasamos de tener 28,6 milímetros por hora de infiltración en la situación menos intensa, a la de 63 milímetros. Estamos duplicando el ingreso del agua en milímetros por hora. Tenemos datos de pasturas de alfalfa que hablan de 200 milímetros por hora. O sea, para ver el valor de lo que es una pastura perenne en cuanto a la porosidad, a la tubería que puede hacernos el ingreso. En el caso de vicia, esta leguminosa que estamos usando en menor cantidad, tiene una muy buena capacidad de enraizamiento y de profundización. En la zona nuestra que no tenemos toca, vicia si tiene el perfil húmedo va hasta la napa. Hemos encontrado raíces de vicia viva a dos metros de profundidad, dos metros veinte. Esa foto es una calicata hecha con pala frontal de más de dos metros de profundidad. Es mi hijo con una raíz de vicia en la mano y las otras también. Fíjense el tamaño de esas raíces y la capacidad de profundizar y de generar tuberías que tiene. En el caso de las gramíneas, la mayor cantidad de concentración de raíces depende de la especie, está más bien en los primeros 30 barras 70 centímetros, no tan profundo, y la consociación sería una excelente combinación para mejorar la parte física del suelo y mejorar carbono, por supuesto. También aprendimos que pueden darnos una mano estos cultivos para controlar el ascenso de napas de mala calidad. Como yo les comenté, esta es una foto del sureste de Córdoba en donde podemos tener lomas de 6 metros con la napa a 9, 10 metros de profundidad, pero podemos tener situaciones en donde la napa está a 80, 1 metro, 1 metro 50 de profundidad. Y encima, esas napas con contenidos salinos o altas conductividades. Entonces, si nosotros dejásemos el suelo en barbecho largo y fomentamos el ascenso capilar, lo que estamos haciendo es bombear sal desde la napa a superficie. El cultivo de servicio implantado durante ese periodo de no cultivo de cosecha impide que exista ese ascenso capilar, más bien el agua se transpira por el cultivo y logramos mantener esa napa de mala calidad a la profundidad que no nos complique luego a la raíz de un cultivo de cosecha. Las dos imágenes a la izquierda son calicatas hechas con centenos, con napas a un metro y medio y la imagen de la derecha es vicia con algo de avena bordeando un suelo hidroalumótico. Fíjense lo que se ve sin color verde es este famoso pelo de chancho y inmediatamente luego viene la vicia. Vicia tiene una gran capacidad de enraizar, como dije, y tiene una gran capacidad de consumir agua, tiene un uso consumtivo de agua importante. A diferencia de lo que puede ser un centeno de ciclo corto como nosotros venimos haciendo, ¿para qué? Para lograr gran cantidad de biomasa o con la menor cantidad de costo hídrico, con los menores milímetros consumidos, vicia es lo contrario. Hay una capacidad de ser biomasa pero necesita y consume mucho más agua en el tiempo. Entonces ahí tenemos grandes diferencias. En función del objetivo que le pidamos, puede ir una especie u otra o una consociación y otra. También aprendimos que los cultivos y servicios pueden ser excelentes recicladores de nutrientes. Este es un centeno implantado en un lote posterior a un maíz temprano cosechado, en marzo. Nosotros cosechamos, tenemos dos tipos de rotaciones en general en los campos que manejo. Una rotación que ocupa el 90% de la superficie del campo es soja, centeno de servicio con sembrador y fertilizado, maíz tardío, centeno aéreo. En el 10% de la restante de la superficie del campo es soja, barbecho, maíz temprano, centeno con sembrador o fertilizado detrás de ese maíz temprano. Este centeno está colocado sobre un ensayo que era un N por D en donde había franjas de distinta aplicación de nitrógeno. Fíjense cómo de la línea amarilla a la izquierda se ve mucho más verde y terminó produciendo prácticamente el doble de biomasa que el de la derecha solamente por tomar nitrógeno excedente que había sido colocado en el maíz. Si bien no es deseable que uno coloque un nutriente como nitrógeno en forma de excedente, lo que muestra esto sin querer es que el cultivo posterior de servicio fue capaz de tomar ese nitrógeno y transformarlo en biomasa. Si nosotros no hubiésemos tenido este cultivo de servicio hubiésemos tenido un barbecho largo y hubiésemos tenido lluvias otoñales importantes probable que esos nitratos se van se profundizan a una profundidad inalcanzable por las raíces del cultivo de verano o peor aún va a contaminar una napa freática. En el caso de Bicia además tiene la capacidad de fijar nitrógeno del aire y pasárselo al cultivo superior. Está comprobado que Bicia puede ser capaz de entregar 30-40 kilos de nitrógeno por cada tonelada de materia seca producida al cultivo que sirve. El tema es cómo los entrega los entrega rápidamente violentamente en el caso de Centeno los entrega en forma más retrasada y gradual acá por ejemplo esto pertenece al sitio de Campillo de la red Chacras de cultivos de servicios esto es un habíamos armado un plot que fue la imagen inicial con diferentes cultivos de servicios y luego sembramos maíz. Yo aquí tomé la foto de la izquierda es maíz sobre Centeno como cultivo de servicio antecesor y hacia la derecha maíz sobre Bicia como cultivo de servicio antecesor. Las parcelas estaban pegadas misma lluvia fíjense como a la izquierda donde el antecesor era Centeno tenemos tres, cuatro hojas basales totalmente secas y con inmovilización de nitrógeno mientras que a la derecha tenemos una o dos hojas nada más. Eso nos habla de un hambre de nitrógeno donde el antecesor al maíz fue una gramínea como Centeno. En general lo que nosotros tenemos medido es que si hacemos Centeno como antecesor maíz tenemos que adicionar 30 o 40 unidades de nitrógeno extra a ese maíz de lo que haríamos si no tuviésemos en el caño de Bicia tenemos a veces de 50 a 100 kilos de nitrógeno aportado por el cultivo de Bicia al maíz. Fíjense cómo rindió más allá de las columnas que son muchas en ambos ambientes alto potencial y bajo potencial todas las columnas de mayor rendimiento en los dos ambientes se coinciden con un antecesor de cultivo de servicio en donde estuvo Bicia si bien no pura puede haber estado contociada. Eso nos habla del poder o la capacidad de fijar nitrógeno en el aire que tiene esta leguminosa. También aprendimos que estos cultivos pueden ser capaces de lograr anclarnos del rastrojo. Nosotros en la zona en la que estamos es una pampa con mucho viento el año pasado tuvimos yo creo que tuvimos 11 meses de viento no continuo pero de mucha intensidad y de muchos días seguidos entonces es muy común ver que los rastrojos de maíz después de cosechado terminen en el alambrado. Bueno un cultivo de servicio como puede ser centeno aéreo en este caso nos permite fijar ese rastrojo al suelo y que no se huele. En un comienzo como está la imagen de abajo y central hacíamos siembras aéreas de centeno sobre maíces en febrero o marzo sobre maíces tardíos en marzo perdón solamente en las lomas era un trabajo artesanal que hacía el piloto un piloto avesado de la zona porque podía tenía que detectar cuáles eran las lomas y demás y sembrar solo ahí. Finalmente hace un par de años terminamos sembrando todos los maíces tardíos con siembras aéreas porque le empezamos a encontrar y a ver otros beneficios también no solo el de anclar y entonces bajo esa cuestión hacemos todas las superficies. Algunas cuestiones finales porque se nos agota el tiempo que me interesa dejar. Nosotros pasamos de ver al cultivo de servicio como una herramienta de toma cuando existe una urgencia o cuando tenemos un incendio para incorporarlo a nuestro sistema productivo. Lo pasamos de lo urgente a lo importante y cuando pusimos a los cultivos de servicio dentro de lo importante lo colocamos dentro de nuestra planificación anual de cultivo. Hoy nuestra rotación no es soja-maíz es como dije antes en el 90% del campo soja centeno de servicio con sembrador y fertilizado maíz tardío centeno aéreo y en el otro 10% soja barbecho maíz temprano centeno con sembrador fertilizado en el 25% de la superficie o sea en un cuarto de lo que sería el cultivo de servicio post soja previo a maíz tardío estamos incorporando vicia ¿qué nos pasa con vicia? la tenemos que manejar con mucha cautela porque vicia es una especie como dije recién que tiene una gran cantidad de consumo de agua entonces y encima produce biomasa en forma tardía entonces no siempre podemos hacer vicia en toda la superficie porque tenemos poco tiempo para llenar el tanque nuevamente y hacer el cultivo por eso encaja muy bien centeno pero estamos tratando de manejarlo en un 25% y en consociaciones entonces priorizar lo importante por sobre lo urgente y ahí pensar al cultivo de servicio dentro de la rotación de acuerdo al objetivo esperado para ese cultivo de servicio ver qué especie voy a hacer o qué si va sola o si va consociada si es múltiple o simple qué fecha de siembra va a tener no es lo mismo un centeno sembrado detrás de una soja con sembradora un centeno aéreo sobre maíz tardío que una vicia detrás de soja o que una consociación detrás de un tirasol qué densidad vamos a hacer estamos utilizando por supuesto diferentes densidades para las siembras aéreas que para las siembras con máquinas el momento del corte de ese cultivo y si es quemado o es rolado y tener en cuenta y mirar a todo el sistema productivo y a toda la rotación de esa manera vamos a poder elegir la mejor especie en el mejor momento y hacerlo de la mejor manera posible sin que tengamos grandes costos sobre todo en lo económico y en el costo hídrico por último el nivel de adopción que nosotros tenemos de esto es podríamos hablar de una totalidad pero para hablarlo en otros términos nosotros tenemos en el 90% de la superficie de los campos el 80% del tiempo ocupado con cultivos vivos qué quiere decir que en 24 meses en esa rotación más larga de soja centeno sembradora maíz tardío centeno aéreo solamente hay 70 días sin un cultivo vivo que va de desde la madurez fisiológica de la soja hasta que nace el centeno con sembradora y desde el quemado del centeno hasta que nace el maíz porque luego el centeno aéreo se incorpora sobre el maíz prácticamente madurez fisiológica en el otro 10% la utilización de un cultivo sobre la superficie en el tiempo es de alrededor del 60-70% a nivel departamento a nivel zonal nuestro departamento es uno de los que más cultivos de servicio realiza y según censos de la bolsa de comercio de Córdoba nuestra zona tiene un 20% en general todos los años de superficie con cultivos de servicio creemos que esto va a ir aumentando en tanto en cuanto lo conozcamos más lo entendamos y lo incorporemos a un sistema integral de manejo de nuestros campos últimamente también estamos incursionando con una integración ganadera sobre estos cultivos pero eso daría para otra charla muchas gracias y muy amable mi nombre es Martín Villeras soy ingeniero agrono trabajo en producción en el oeste de la provincia de Buenos Aires la verdad muy agradecido de participar de este taller voy a tratar en este breve síntesis de que he hecho los pasos que he recorrido en cultivos de servicio y su inclusión en los sistemas de producción agrícolas y ganaderos del oeste de la provincia de Buenos Aires bueno voy a compartir pantalla mi nombre es Martín Villeras soy de la regional apresiva de América y este es el nombre del taller que estoy compartiendo con Guille y con Nacho el cual le mando un abrazo a ambos arranco que es poquísimo el tiempo que tengo para la presentación ¿qué nos acercó a los cultivos de servicio? el primer acercamiento a los cultivos de servicio fue la red la red de cultivos de servicio de apresiva que ya lleva este es el tercer o cuarto o el cuarto año en el cual estamos participando y el feedback de información técnica que se genera es de suma importancia para todos los integrantes ya que nos nutrimos mutuamente muy rápido y la curva de aprendizaje se hace ascendente y creo que es la forma de trabajar ya que se hace un aprendizaje muy muy rápido lo que ven ahora de fondo es la imagen de la red del cultivo de servicio de primer año ¿qué aprendimos en lo poco que caminamos? lo poco que caminamos que es muy poco le empiezo a mostrar las dificultades que empezamos a tener cuando empezamos a sembrar cultivos de servicio una de las primeras es esto trabajamos con mezcla mezcla de especies y al trabajar con mezcla de especies de diferente peso es muy difícil homogeneizar una siembra en el suelo es muy difícil lograr el número de plantas adecuado cuando tenemos especies de distinto peso ni hablarse a esto le agregamos tréboles que tienen distinta competencia interespecífica en suelo la verdad que lograr la cantidad de plantas planteadas en el papel en el campo resulta muy muy difícil ni hablar las mezclas para lograr los kilos que es una mezcla homogénea una vez que entra la sembradora creo que es un tema para seguir trabajando y cómo mejoramos hincapié en esto mucho hincapié en esto o sea no nos olvidemos nunca de las raíces y lo que pasa abajo yo soy un fanático de mirar raíces y acá se puede ver un testigo o uno tratado con la bacteria propia de la asbicia con una co-inoculación de la asbicia la verdad que es años luz es técnica de conocimiento es técnica de conocimiento aplicado y es muy barato muy barato lo que es un tratamiento de semillas además no tenemos que trabajar solamente decir qué hacer hay plantas de tratamiento profesionales de semillas por todo el país y lo que pasa es esto por favor o sea hincapié en lo que es inoculación y co-inoculación tanto de cultivos de servicios como de cualquier otro cultivo ¿por qué arrancamos con los cultivos de servicios en nuestras rotaciones? básicamente su inclusión fue que tendríamos una herramienta más al control químico de lo que es malezas resistentes y tolerantes este es un testigo o sea de la red de cultivos de servicios del primero o segundo año donde se ve la presencia de rama negra en forma dominante y a su vez un aliado indiscutible para lo que es supresión de napa a su vez de todos los beneficios que los cultivos de servicios nos brinden aprendimos rápidamente de que los cultivos de servicios hay que manejarlo como un cultivo de renta esto es una fertilización de cultivos de servicios con mezcla química con hidrógeno fósforo azufre y zinc y se ve a años luz lo que es uno fertilizado y no fertilizado duplica lo que es el rendimiento en kilos de materia seca ¿qué nos pasó? que ya el primer desde la primer el primer potrero sembrado con cultivos de servicio en el ensayo dijimos lo masificamos para que se dé una idea yo pasé de cultivos de servicio de ensayo a tener un 35% de la relación con cultivos de servicio y yo tengo unas matrices de arriba de 10.000 hectáreas y el 35% pasó a estar ocupada por cultivos de servicio o sea es un cambio rotundo en el manejo del suelo ¿y cómo pasó a formar parte de esta agricultura siempre verde? me empezó a formar parte cambiando el chip y el chip ¿cómo lo cambié? lo cambié empezando a pensar en la sustentabilidad de recursos suelos que no toda la extracción y que había que empezar a reponerle entonces empecé con la idea de generar biomasa y raíces y no hacer extracción con grano como lo veníamos haciendo históricamente de arriba de estos suelos es un cambio de chip o sea psicológico diría o de terapia porque al trabajar también con ganadería yo cuando veo estos cultivos se me sale me sale también en la cabeza el inconsciente de querer generar rollo para la sien y ahora hay que cambiar el chip y empezar a pensar en el suelo y en estos puentes verdes y tener el suelo siempre verde y lo planteé básicamente por una reposición de fósforo ya que es muy barato reponer fósforo acá porque el fósforo o sea lo usamos para el cultivo de servicio para el cultivo siguiente más que en el suelo lo usamos para supresión de la apas fijación de interés y por supuesto para el control de malezas voy rápido espero que se entienda porque tengo poco tiempo ¿qué nos pasó? cuando entramos a sembrar maíces quisimos sembrarlo sobre cultivos de servicio sin rolear y no pudimos en la imagen de la foto nos atoreamos tuvimos que rolearlo y después sembrarlos y también con este mulch nos planteamos si podíamos si trabajábamos con cultivos residuales con herbicidas residuales y en su momento en todas las matribas y a los lotes tan limpios lo venía siguiendo mucho que no hice herbicidas residuales y el fracaso se ve acá de no usar herbicidas residuales tuve que salir con pos los pos en su momento son complicados porque no tenemos los mejores días de aplicación entonces con el apuro a veces las aplicaciones no elegimos el tamaño de gota adecuado para llegar al blanco y terminamos teniendo aplicaciones terrestres defectuosas ya que en este momento cuando encontramos estos maíces tenemos cultivos sensibles por todos lados y el tamaño de gota que necesitamos para llegar acá o la calidad de aplicación que necesitamos para llegar acá no cualquier aplicador lo puede hacer y no con cualquier condición entonces aprendiendo de errores los cultivos de servicio por más que tenga mucho mulching sí o sí voy con herbicidas residuales que nos pasó este año ya con los cultivos de servicio un lote de cultivos de servicio de este año en el oeste de la provincia de Buenos Aires un cultivo de servicio que fue rodeado el año anterior y lo que se ve es una promoción de cultivos de servicio que la verdad que no esperaba que parece un cultivo implantado pero a su vez este cultivo de servicio hay que ayudarnos sí o sí porque siempre tenemos presencia de malezas y estos fueron los controles que se hicieron previo a cosecha con hormonales para tratar de que las malezas de más difícil control que tenemos en el oeste de Buenos Aires no se nos pasen de tamaño y aumentar la cantidad de ingredientes activos conectados ¿cuáles fueron? perdón acá esta es otra imagen de este año de los cultivos de servicio la verdad que nos encontramos frente a desafíos agronómicos o replanteos agronómicos continuamente este es el mismo lote con lote de barbecho químico en maíz tardío y lote con antecesor a simple vista pueden ver lo que es la diferencia ¿qué nos pasó? yendo a los resultados estos son resultados de producción de campo de hectáreas totales de maíz sobre cobertura y maíz tardío no tiene estadística nada es lo que entra en la matriz en los cuadros de Rinde sobre antecesor y queda lo que nos está diciendo esto es que el maíz sobre cobertura esto es un promedio de casi 800 hectáreas dio 75 quintales y el maíz tardío con barbecho tradicional con excelente antecesor como puede ser un trigo soja dio 76 y el dato más llamativo estos son costos reales de producción o sea que para maíz sobre cobertura gasté 56 dólares y para maíz tardío con barbecho tradicional gasté 116 dólares los números hablan por sí solos y la verdad que son números reales de campo que hay que esperar que se estabilice un sistema con cultivos de servicio porque yo creo que se pueden llegar a disparar más ¿qué nos pasó en soja con los cultivos de servicio? con los cultivos de servicio en soja creo que acá sí se puede sembrar en verdes es un ahorro significativo en cuanto a pasada por lote con todo lo que confiere otra entrada al lote a ver acá tengo un video de una siembra en verde esto fue este año en el oeste se puede ver que el tractor trabaja sin se puede ver que el tractor trabaja sin inconvenientes para sembrar un cultivo de servicio en verde como experiencia en el año pasado o sea hay experiencia de siembra en verde de cultivos de servicio tratando de bajar la cantidad de ingrediente activo y teniendo suelo cubierto en ese lote que estábamos viendo ahí que pasaba la sembradora con cultivo de servicio en excelente condiciones y sin presencia de maleza también cometí el error de no trabajar con herbicidas residuales y llamativamente cuando se secó la vicia a los 30 35 días explotó el suyo colorado y tuve que salir a trabajar por emergente cosa que no es lo más recomendado y por experiencia lo menor pero independientemente de estos cultivos de servicio están haciendo excelentes controles de maleza desde mi punto de vista creo que es importante empezar a evaluar como acá hacemos la evaluación en espejo ingrediente activo por cultivo de servicio y hago hincapié ingrediente activo por cultivo de servicio que es lo que estamos trabajando a campo es que no es lo mismo un ingrediente activo por cultivo de servicio o una herbicida residual por cultivo de servicio que el cultivo de servicio sea vicia pura que necesitamos ayudarlo mucho más con ingrediente activo para que llegue limpio y que me cubra los primeros pulsos de malezas que si fuera una consociada con gramínea donde ahí el ingrediente activo por hectárea es mucho menor así que son trabajos que estamos desarrollando a campo y ya estamos dando forma a los ingredientes activos por cultivo de servicio y por cultivo de servicio consociado que no es todo lo mismo estos son todos los herbicidas que entramos a evaluar con su grado de hipotoxicidad pero bueno en el caso solamente quería demostrarles que estamos trabajando también en esto en soja nos pasó lo mismo lo que sí que quizás acá haya interferencia de datos de RINDER por la menor aptitud de los lotes o sea los lotes sobre soja sobre cobertura vendieron 10 quintales menos que los de cobertura pero acá hay incidencia que el ambiente que tenía soja sobre barbecho es de superior calidad que los lotes que venían de soja sobre cobertura pero esto es lo que dio la matriz de producción estos son hechos reales datos reales de bloque de hectárea en producción o sea como le dije hay un 35% de los cultivos de servicio participando en la rotación lo que sí también el dato real es que gastamos unos 35 dólares más en cultivo de en total de gasto de cultivo de soja sobre barbecho que sobre cobertura un punto también importante o sea que nos planteamos cuando arrancamos con el cultivo de servicio era la producción de semilla o sea hay mucha información o sea información no sino datos de producción de semilla de zonas aledañas o sea de no o sea no lotes de alta producción agrícola yo metí para hacer semilla lotes de altísima producción clase 1 en el oeste de buenos aires para tratar de hacer semilla de vicia y se puede se logra o sea esta vicia fue cosechada fin de diciembre después no agarró un temporal y terminamos sembrando el maíz los primeros días de enero pero sí se puede producción de semilla este lote de semilla en el oeste de buenos aires dio 1200 kilos en bolsa y pude sembrar un maíz que rindió alrededor de 70 quintales sembrados los primeros días de enero o sea que el margen este si lo ponemos en márgenes o sea ya con el cultivo de vicia solo firmaríamos el margen por infinidad de campañas ahora yendo a referencia a los cultivos de servicio en ganadería yo ya venía intensificando ganadería todo lo que era cultivos de servicio raygrasa avenas y ahora consociado con vicia para la fijación del hidrógeno y para lo que son ganaderos o sea se puede lograr siembra aérea se puede lograr siembra terrestre aérea y la verdad cuando pensamos en los recursos suelos y acá vemos una picadora este año andando en los lotes tener esta producción de pasto abajo a mí me deja tranquilo que estoy haciendo sustentable el sistema esto ahora le voy a o sea esto esto tiene un porqué que se lo voy a explicar en un simple cuadro ahora y la primera pregunta que me hice cuando arrancamos con siembra aérea si realmente iba a tener unos coeficientes de logro que en este caso tenemos que hablar arriba del 50% y si realmente iba a tener mucha retención de semillas en las vainas de maíz y iba a llegar a lograr atravesar o sea toda esta masa de maíz para lograr un cultivo de servicio y si se puede o sea lo que si la única consideración hay que hacer es tener lluvia posterior acá está un cultivo de servicio sembrado en forma aérea sobre un maíz que está productivo a cosecha y por qué esto porque en las cadenas de forrajera de cría este es un campo de Robert provincia de Buenos Aires donde está todo medido como hacemos en la agricultura para ser eficiente en ganadería lo que tratamos de hacer acá con toda esta intensificación con cultivos de servicio es si o si adelantar el servicio ¿para qué? para tener una aparición más temprana y aumentar básicamente lo que es la eficiencia de esto o sea el entor es típico de esta zona o sea siempre copió la curva del campo natural y lo que hicimos intensificando rotaciones con cultivos de servicio fue adelantar la época de servicio y básicamente lo que logramos es aumentar los kilos de carne de estetado que se traduce en una enorme eficiencia de stock y hace rentable a la empresa de cría en forma tradicional no logramos estos kilos de destete ni por casualidad acá se ve que en 8 años pasamos de 152 kilos promedio de destete a 238 y a su vez con más cabeza que no viene al caso pero lo que quería manifestar es que si intensificamos cultivos de servicio en planteo ganadero también trae sus beneficios yendo a las conclusiones la verdad que creo que estos sistemas de cultivo de servicio vinieron para quedarse porque nos permite hacer una restitución de nutrientes que de otra forma no hacemos mejoramos la productividad a largo plazo y pensando la sostenibilidad del recurso de suelo tratamos de aumentar o mantener la materia orgánica de los suelos y cuando empezamos a trabajar con Munchi sabemos todo lo que venimos haciendo hace años en directa que mejoramos la infiltración y a su vez generamos un aliado para el control de maleza creo que esto es la base juntos sabemos más eso es siempre así el feedback de información siempre debe existir Apresir es un pionero en esto y esta jornada a campo o la red hoy que está tan incomunicado la verdad que sirve sirve y mucho millón de gracias un placer buen día como les va mi nombre es Ignacio Elzueta soy ingeniero agrónomo y doctor en ciencias agropecuarias fui durante seis años gerente técnico de desarrollo de la chacra Bragado Chivilcoy y asesor técnico regional de la regional Bragado Chivilcoy actualmente trabajo en Plexagro empresa de la que soy cofundador y nos dedicamos a la planificación y experimentación para la empresa agropecuaria así que bueno primero antes que nada agradecer a la organización por habernos invitado a contar un poco de la experiencia de la regional Bragado Chivilcoy en cuanto a lo que es los cultivos de servicio para esta materia así que esperemos que el intercambio posterior sea fructífero y que les sea de utilidad bueno como les dije la idea es compartir las experiencias de la chacra Bragado Chivilcoy y para eso lo que quería era comenzar contándoles donde es que estamos ubicados estamos en un corredor dentro de la ruta 5 que va desde el sur como es la ruta 5 como les decía que va desde el sur del partido de Chacabuco en la zona de Rauson aproximadamente pasando por Chivilcoy Alberti la zona de Ugarte Bragado y hasta la zona del Tejar al sur de los Toldos barremos un número de megaambientes podemos decir tenemos entre 5 o 6 clases de suelos que predominan yendo desde arqueodoles típicos y con problemas de anegamiento hasta pludoles cénticos muy alenosos y con problemas de retención hídrica por lo tanto son ambientes de diferente nivel de potencialidad productiva y hemos estado evaluando desde hace un tiempo como los cultivos de servicio podrían aportar a nuestro sistema agrícola ¿Qué nos llevó a incorporar los cultivos de servicio en nuestros sistemas productivos? Bueno cuando comenzó la chacra los miembros de la regional se preguntaban si había algún sistema productivo agrícola que sea mejor al cual estaban utilizando que se basaba la rotación de tercios ya ser trigo soja maíz y soja y volver a la primera secuencia de doble cultivo y se preguntaban porque ellos observaban que había cierto nivel de degradación en el suelo y que había rendimientos potenciales que no estaban alcanzando que se podía mejorar entonces se generó un plan de acción en el cual a través de Aprecid con el cercamiento de Aprecid particularmente del programa chakras acá tenemos algunas fotos de visitas diferentes de los chicos que han estado trabajando con nosotros desde REM chakras y demás a través de ese plan de acción fuimos trabajando sobre intensificación de cultivos principalmente brecha productiva y bueno dentro de ello los cultivos de servicio como herramienta para intensificar ocupar principalmente el bache que estábamos dejando previo al maíz tardío y temprano y a la soja de primera ese bache invernal sabíamos que teníamos recursos que estábamos subutilizando cómo lo podíamos llenar y los cultivos de servicio fue una herramienta que la empezamos a evaluar y hoy definitivamente se quedó dentro del grupo como para utilizarlo un poco la idea es contarles brevemente qué es lo que aprendimos para que después podamos seguir en la discusión junto con los chicos de las otras secciones pero la idea es comenzar con lo que si se quiere no nos salió tan bien y como que fue un aprendizaje todo este tiempo estos seis años a medida de lo cual fuimos ajustando el manejo de los cultivos de servicios hay una de las cosas para destacar que no nos salió tan bien y que me gustaría transmitirles para que lo tengan en cuenta por ejemplo el tema de mezclas mezclamos los diferentes cultivos de servicios porque creíamos estamos convencidos que sus diferentes sistemas radicales o diferentes no se mezclan una gramínea con una leguminosa y porque no una crucifera aportan cada uno lo suyo una puede aportar principalmente carbono como la gramínea la leguminosa fijar nitrógeno las las cruciferas por ejemplo ayudar a descompactar algunos de los problemas de densificación subsuperficial que tenemos entonces en esas mezclas hubo un trabajo grande sobre todo en el manejo de las densidades primero nos salían muy caros los cultivos de cobertura porque gastamos mucho en semilla comenzamos a bajar densidades y empezamos a ver que funcionaban mejor y después las proporciones de esa mezcla acá tiene un ejemplo una foto que es de Belén Agosti la chacra pergamino pero que nos ha ocurrido en diversas situaciones por ejemplo mezclar 16 kilos de vicia con 24 avena y vemos claramente un dominio de la avena por el fuerte crecimiento invernal que tiene podemos decir nos ahoga la vicia y eso impacta negativamente la disponibilidad de nitrógeno a posteriori en los cultivos en el cultivo siguiente por ejemplo luego intentamos también adelantar la siembra algunas de las experiencias tuvimos adelantar la siembra de los cultivos de servicio haciéndola de manera aérea sobre cultivos en pie por ejemplo y en esta foto pueden ver un cultivo de servicio en la misma fecha creo que esto era si mal no recuerdo fines de julio esto había estado sembrado con aéreo y esto con siembra tradicional post cosecha de la soja de segunda y realmente no veíamos ninguna no captábamos ninguna mejora pero cuál era el detalle esto lo hicimos entrado en abril donde ya las temperaturas eran bajas y le costó mucho la implantación entonces ya sabemos que si queremos adelantar con siembras aéreas con cultivo en pie tenemos que estar sembrando pensando si a fines de febrero o mediados de marzo le diría a más tardar como para realmente capturar un beneficio con una buena implantación temprana de ese cultivo y que después se va a ver más adelante por otro lado otra de las cosas que no nos salieron también o que empezamos a notar era el tema de la inoculación en vicia en lotes donde no había habido vicia nunca en ese momento por ejemplo como esta foto que ven acá veíamos que era más de su uniforme el cultivo copiaba mucho más la fertilidad del lote y producía menos materia seca que un lote que si tenía historia de vicia o de arveja también lo hemos observado en su rotación y fíjense que hay casi 2000 kilos de diferencia de materia seca en el mismo ciclo esto fue sembrado el 5 de abril y se interrumpió los dos el 15 de noviembre son lotes uno pegado al otro con diferente historia agrícola pero uno tenía vicia y el otro no definitivamente la inoculación tenía mucho que ver esto nos permitió empezar a pensar que si es la primera vez que hacemos vicia y nunca hicimos arveja que comparten la fuente de la bacteria con la cual inoculamos sería una muy buena opción esperar a la cosecha incorporar esa semilla en el suelo con el inoculo y seguramente tendremos un mayor éxito a futuro a futuro podemos pensar en reducir costos con siembra salvoleo pero indudablemente las primeras veces es necesario implantarla directamente eso es alguno de los aprendizajes que hemos tenido alguna otra cosita el consumo del agua que es el terror máximo que podemos tener como productores la principal barrera si se quiere a la hora de pensar en los cultivos de servicio le tenemos mucho temor que nos perjudique el cultivo siguiente y eso puede ser así si es que no lo manejamos adecuadamente acá les muestro un ejemplo de campaña 17-18 recordarán que hubo un año niña y fíjense haber interrumpido el cultivo de servicio a principios de noviembre contra fines de noviembre consumimos casi 100 milímetros de reservas del suelo a los 2 metros más por lo tanto si no siguió lloviendo y no hubo recarga como pasó esa campaña fíjense la diferencia en los niveles de productividad por supuesto lo mismo en una soja lindera por otro lado algunas de las cosas que nos salieron bien para que se queden tranquilos muchas cosas nos convencieron y hacen que sigamos pensando por ejemplo los cultivos de servicio mejoraron notablemente el rendimiento de maíz sea con vicia pura o mezclado con otras especies maíz tardío fíjense la diferencia tenemos más de mil más de mil kilos más de mil kilos mil quinientos kilos digamos de diferencia a favor de cuando venimos de cultivos de cobertura que tienen la vicia incorporada el nitrógeno indudablemente está haciendo mucho en esto estos cultivos primeramente lo manejábamos de la misma manera misma nutrición todo la diferencia estaba dada por el aporte de nitrógeno principalmente y como afecta la dinámica del agua tener esa cobertura encima mejora mucho la infiltración reduce la evaporación son varias las consecuencias y después pasamos a probarlo en maíz temprano y también vimos que en promedio de tres años les muestro acá y después lo seguimos haciendo tenemos muy buenos resultados estamos teniendo muy buenos resultados sobre todo porque nos está ayudando muchísimo el control de maleza nos estamos independizando de los premergentes en maíz el producto de la cobertura que tenemos algunas de las otras cosas que fuimos aprendiendo sobre arrolados siembras en verde como pueden ver acá con el cultivo de servicio vivo para prolongar el ciclo del cultivo siembras al boleo no solamente con avión como les he contado hoy sino también con este tipo de máquina tipo altina estas aplicadoras al boleo con los cultivos en pie que nos permiten adelantar la siembra y el ciclo del cultivo recuerden lo ideal es hacerlo cuando tenemos suficiente temperatura para tener una buena implantación hemos evaluado muchas especies y lo comenzamos haciendo evaluando muchas gramíneas leguminosas y crucíferas lamentablemente con las leguminosas nos ha ido muy bien con vicia villosa mejor que con sativa y no hemos tenido de éxito en nuestra zona yo creo que por una cuestión de temperatura con los trevores sería una muy buena alternativa pero no hemos tenido suerte para eso también cuenten con la información que hay de la red de cultivos de servicio de apresivo con BAF en nuestra zona en solo 4 o 5 meses hemos alcanzado niveles de productividad cercanos a las 4 o 6 toneladas lo cual es muy interesante eso nos permite generar aportes extras a los niveles de carbono que podía aportar una soja un maíz que rondarán entre los 400 800 kilos aproximadamente por supuesto que realmente es mayor en maíz aportando unos 300 400 kilos de carbono al sistema y lo interesante fue que nosotros comenzamos a medir eso en diferentes sistemas intensificados y es esta figura que les muestro acá que nos compara la diferencia en el stock de carbono o sea el porcentaje de carbono por la densidad aparente que había en el suelo en 2013 cuando comenzamos con los ensayos versus lo de 2019 cuál fue cómo varió el stock ese carbono relacionado con el aporte total de carbono esto quiere decir mientras más cultivos hago doble cultivo de grano cultivo de servicio más cultivos estivales realmente me muevo más hacia la derecha que son estos factores y el stock de carbono logramos subirlo lo cual nos sorprendió gratamente porque la verdad que veníamos viendo una evolución que estaba planchada no nos sorprendía y de golpe en el quinto sexto año similar a lo que vieron en Pergamino también en la chacra de Pergamino se ve un salto interesante en el stock de carbono en el suelo acá están las rotaciones de tercios las típicas con un manejo tradicional que venimos haciendo y estamos siendo deficitarios y esto no es ni más ni menos que corroborar lo que ya sabemos que pasa que es que va reduciéndose la materia orgánica en el suelo por otro lado el impacto que produce la intensificación en la utilización de cultivos de servicio particularmente esto es una soja que viene de una mezcla de vicia y trigo fíjense la cobertura que hay y de esta línea hacia la derecha verán mucho yuyo colorado acá esto venía de un barbecho químico como no tiene premergente ninguna de las dos situaciones por supuesto pero fíjense el impacto que puede tener la cobertura sobre la emergencia de yuyo colorado la verdad que es muy notable y acá nos han visitado justo ese año varias de las regionales de nuestro nodo del nodo centro y la verdad que lo discutimos lo vimos en conjunto y es muy llamativo hemos llegado a observar que reducimos costos directos de 20 a 50 dólares por hectárea con el uso de herbicidas y nitrógeno en maíz y hemos reducido hasta un 60% el impacto por menor uso ambiental por menor uso de fitosanitario y menor uso de nitrógeno orgánico y lo siguiente para ir terminando es si estamos usando lo que aprendimos y les voy a mostrar algo que discutimos el año pasado en el congreso de Aprecid como era el nivel de intensificación o más bien la cantidad de superficie teníamos destinado a cultivos invernales sobre todo ya sabemos que en verano soja, maíz tenemos toda la superficie agrícola cubierta pero en invierno era ver cuántos esos barbechos químicos estábamos haciendo y vimos que pasamos de la rotación típica que creamos que en ese momento que era lo que era hacer bien las cosas un 30% la típica rotación de tercio 30% de cultivos invernales básicamente trigo y cebada actualmente o el año pasado más bien cerca de un 40% con algunos casos de casi 60% de utilización de cultivos invernales de grano los cultivos de servicio eran muy bajos menos del 5% el año pasado llegamos a evaluar que de las 30.000 hectáreas productivas que tiene la regional aproximadamente y un poco más casi el 25% del área estaba con cultivos de servicio por lo tanto si sumamos los dos vemos que casi un 65% de la superficie la tenemos cubierta durante el invierno estamos dejando muy poco barbecho eso quiere decir que estamos convencidos por el camino que vamos y que esto nos trae beneficios en el control de maleza sobre todo y estamos pensando también en aportar carbono y creemos que eso va a mejorar la sostenibilidad de nuestro sistema no solamente la sustentabilidad ambiental de la calidad del ambiente sino también la parte económica porque no el impacto social que esto puede tener bien como nos imaginamos a futuro entonces seguir evaluando como impacta en estos sistemas intensificados utilizando cultivos muchos cultivos de servicios sobre el medio ambiente el impacto que esto pueda traer a arrastrar sobre la sociedad sobre todo pensándolo desde lo laboral también porque no en la reducción de la aplicación de fitosanitarios que ya sabemos que es algo que está en la mira hoy de la discusión social empezar a pensar en sistemas productivos integrados donde mezclemos con ganadería utilicemos esos recursos forrajeros que tenemos en invierno como cultivos de servicios para mejorar la productividad de nuestro sistema ganadero y trabajar mucho en lo que tiene que ver con nutrición de cultivos de servicios y el posterior impacto que puede tener ahora bien bueno les dejo acá mis datos de contacto por cualquier cosa que quieran hablar que podamos seguir discutiendo en privado más allá del intercambio que tendremos a continuación seguramente así que muchas gracias por la atención espero haber sido lo suficientemente claro y nuevamente agradecer a la organización por la invitación y formar parte de este evento bueno muchas gracias Martín Ignacio Guillermo por sus presentaciones ahora me gustaría pasarle algunas de las preguntas que fuimos recibiendo durante las disertaciones hay muchas y pedimos disculpas y pedimos disculpas a los participantes y les pedimos que se pongan en contacto por medio de la plataforma con cada uno de ustedes para transmitirles ya que por una cuestión de tiempo vamos a transmitir alguna de ellas una de las preguntas que llegaba y se repetía era cuál es el momento de aporte del nitrógeno de la vicia después de su secado bueno tomo la palabra muchas gracias a todos por estar viéndonos un poco sobre esto depende mucho lo que explicaron muy bien Guille en su momento respecto tiene que ver la relación carbono-nitrógeno que tan rápido lo puede dar ese nitrógeno en la vicia una cosa es pura generalmente con una relación de un carbono-nitrógeno mucho más baja una proporción de nitrógeno más alta generalmente se degrada mucho más rápido y eso nos lo da muchas veces durante la etapa vegetativa o reproductiva temprana del cultivo de maíz por ejemplo no sé imaginándome de B8 B10 para adelante tienes un pool muy grande y a medida que vos vas incrementando si fuese una mezcla vas incrementando la cantidad de carbono la cantidad de gramínea en la mezcla eso generalmente se va reteniendo y se va liberando cada vez más gradualmente hace unos años en el congreso de Aprecid lo vimos a Steven Minsky si no recuerdo mal el nombre de USDA que vino a hablar de estos temas y tenían trabajos muy interesantes sobre eso recomendable para buscarlo en el historial del congreso anterior creo que fue en el de Córdoba si mal no recuerdo y mostraba como la degradación de una mezcla 50-50 de gramínea y leguminosa contra una leguminosa pura cambiaba en el tiempo muchas veces lo que nos ha pasado por experiencia empírica si querés de evaluarlo muchas veces salir de centeno vicia teníamos muy buen resultado sobre maíz pero a su vez encontrábamos en un trigo posterior en una rotación bastante intensificada niveles de nitratos antes de hacer ese trigo más elevado que sobre barbecho entonces nos estaba trasladando un poco más de ese nitrógeno que había generado la vicia previo al maíz eso cuando está en mezcla cuando está puro en general nos da un pool muy grande de nitrógeno durante el ciclo del cultivo no sé si más o menos en esa parte los chicos por ahí quieren aportar algo de sus experiencias personales de eso perfecto no sé si alguno quiere aportar algo no, lo que sí se sabe en disponibilidad de nitrógeno en vicia que según el momento de secado que puede cambiar de una semana a 10 días la proporción de nitrógeno entregado al cultivo subsiguiente puede cambiar notablemente hablando hasta de 30 kilos de N por eso mucho hincapié va a depender mucho de los momentos de secado del cultivo de servicio para la disponibilidad de nitrógeno que ahí entra entran todos los factores que tomamos en cuenta la disponibilidad de agua o lo que querramos hacer del cultivo de servicio y una de las cosas del nitrógeno que es lo que hay que jugar con los momentos de secado del 2000 bueno muchísimas gracias nuevamente a Martín Guillermo y Ignacio a toda la audiencia y nos vemos en la próxima charla muchas gracias muchas gracias y y Gracias.